Rosario no para de sangrar. La violencia no tiene fin. Feroz Palacera al frente de un kiosco. En octubre ya habían querido matar a... Estamos trabajando en vivo y en directo con Leo Carlini en el lugar de los hechos, allí en Rosario. Leo, buen día. Buen día, Carlos. Buen día, por supuesto, a toda la audiencia y los compañeros. Exactamente, damos cuenta de este hecho, como bien relataban ustedes, que ya tuvo un impacto, que fue en octubre del año pasado, en donde esta mujer de cazadores a 2100 en el barrio Las Delicias de Rosario, volvió a recibir, en este caso, 20 disparos en el frente de su kiosco. ¿Y por qué? Porque ella tenía una relación, y vamos a contar toda la historia, ¿no? Porque ella tenía una relación, habría sido Miriam, esta mujer, atacada, la mujer de Teletubbies. ¿Quién es Teletubbies? Daniel Delgado, que es integrante de la banda Los Monos, que en estos momentos estaba presentando y también de Balaceras. Hay que decir que Mucci, su mujer, en este caso fue pareja también de Luces Gastón Gamarra, más conocido como Gamarrita, quien fue acribillado, recordemos, en febrero del año... ...al 2500. ¿Por qué cuento toda esta historia? Porque es una relación, justamente, entre estos ataques y tiene que ver, justamente, con cómo se está organizando esta organización narco-criminal a su interior. ¿Pero por qué el ataque específicamente a este kiosco, Caro? Claro. Bueno, a ver, es un kiosco de propiedad de una mujer de nombre Miriam. Acá el dato que nos está aportando Carlini es que ya en octubre ella había sido agredida, la balearon. En esta ocasión, lo que entiendo, Leo, corregime si me equivoco, y le reporta a la policía, es que ella se encontraba descansando cuando a las 6.50 de la mañana aproximadamente comienza a escuchar estas detonaciones de armadas de fuego, recordemos que son hacia la fachada de su kiosco. Una mujer que, como decía Leo, tiene vinculación con un hombre que está detenido y que, a su vez, había sido parte de Los Monos. Con Teletubi. O sea, a mí lo que me dicen es, justamente, Miriam sería familiar de Muchi. Muchi, ¿quién es? La mujer de Teletubi, Teletubi perteneciente a la banda de Los Monos. ¿Se entiende el vínculo por qué habrían ido...? Ah, ella familiar... Claro, ella sería familiar de Muchi, la mujer de Teletubi, que Teletubi permanece... Lo que yo me pregunto... A ver, esto es una pregunta... O sea, Teletubi es alguien que está manejando otra banda, que estaría enfrentado a Los Monos. Estaba ligado siempre a Los Monos, ¿sí? Está ligado a Los Monos, pero yo me pregunto, ¿este kiosco apuntaron a ella, que es familiar de esta pareja, de Teletubi y de Muchi, simplemente por ser familiar o ahí en ese kiosco, Leo, pasaba algo o se utilizaba también para vender droga? Esa es la pregunta que se me vino a mí con este caso. Bueno, es llamativo, ¿no? Porque, justamente, como bien dicen ustedes, es un kiosco y esto es lo que está, por estas horas, averiguando la justicia, porque, como bien dicen, el ataque no está destinado a Miriam, pero sí para que llegue el mensaje a la familia de Miriam, porque se quiere atacar a Muchi y de esta manera a Teletubi que, reiteramos, usted permanece... ...y también por ser responsable de balacera. Además, Leo, digo, dos veces no creo que sea casualidad. Obvio. Digo, ya habían apuntado a este kiosco en octubre donde dispararon, le dieron un tiro en la cabeza a la mujer y ahora una... ...sobre el cuerpo de la mujer, pero sí, por supuesto, generó mucha consternación en todo el barrio. En una jornada, les cuento ayer... ...digo, a la misma hora sucedía este hecho, como contábamos, llamativo, ¿no? Porque estaban esperando eso luego de un operativo, justamente, esta espera que se hace de la grúa y allí aparecieron tres sujetos y dos de ellos balearon a este patrullero, lo que da cuenta, bueno, de cierta dificultad que tiene la fuerza policial para ingresar a los barrios, ¿no? Porque ni la policía es respetada en el barrio. A ver, la cantidad de fuerzas federales que fueron enviadas en su momento a través del Ministerio de Seguridad de Nación, de Aníbal Fernández, en este barrio, ¿vos me estás diciendo que no está recorriendo el mismo ni policía ni gendarmería, Leo? Los operativos se van haciendo de forma intensiva... ...es que ingresó para un operativo, justamente, un móvil de la policía y fue baleado. Recibió varios impactos que hasta ahora la justicia no confirmó la cantidad de balas, pero sí, esto nos da cuenta y contexto de... ...la policía es sola y es atacada, ¿no? Nada tiene que ver este hecho, obviamente, con lo que hablamos de buchi, pero sí nos da un contexto un poco del impacto que tiene el accionar de la policía, ¿no? Aquí. A ver, ¿caro? Digo que en muchas ocasiones las víctimas de las balaceras que casualmente son comerciantes no tienen nada que ver con el mundo del delito, esto también hay que decirlo. Van a laburar, tal vez reciben una extorsión pidiendo un dinero a cambio de una protección de estas bandas mafiosas y que muchas veces operan desde la cárcel. Este no pareciera ser el caso, por la información que nos aporta Leo, sería una mujer que por tener vinculación... ...tendría o recibiría, digamos, este atentado debido a este nexo. Pero nos cansamos también de... ...más allá de que tampoco se justifica una balacera con 20 impactos de bala en un kiosco, ¿no? Exactamente. Y agrego un dato más, porque esta mujer, Mucci, también fue pareja de otra persona, conocido como... ...en un auto, en Francisco Solano al 2500, y en el auto habían encontrado la suma de 24.000 dólares. Entonces la justicia, por estas horas, está justamente investigando a los sicarios que responderían, según los datos que hemos recolectado, en este caso a Uriel Lucho Cantero, que sería, obviamente, el hijo de Pájaro Cantero. Digo, quien está vinculada, quien apareció en la investigación de este asesinato es Mucci. Es Mucci. Mucci aparece en la investigación cuando se investiga el asesinato de este tal Gamarrita, que tengo entendido que era su expareja, me parece, un vínculo ahí de ella. Fue pareja también de ella. Bueno, pareja de ella. Entonces digo, ahí aparece vinculada Mucci, no Miriam. Por eso, todavía falta un eslabón de ver qué rol juega Miriam en todo esto. Para ustedes se dan cuenta. Yo no quiero ser malpensada, pero no creo que simplemente por ser familiar reciba ya dos balaceras en su kiojo. Un kiosquito humilde, tranquilo, supuestamente. Y no solamente eso, la última vez le habían pegado un tiro en la frente. Exacto. Y se salvó de milagro. Sí, debe tener un dios aparte esta mujer, evidentemente, esto hay que decirlo. Un tiro en la frente no salís indemne de ninguna manera, ¿no? No, totalmente. Y acá puntualmente ya hablamos de una balacera deliberada. De nuevo, enfatizar en la cantidad de detonaciones que impactaron. Tengo entendido, Leo, que también hay un vehículo, un VW, que también fue impactado. No sé si lo dejaron ahí autores del hecho o es propiedad de la mujer. ¿Tenés este dato? Bueno, eso es lo que está justamente investigando la justicia por estas horas, porque hay una reiteración justamente en los ataques y en la búsqueda de esta mujer, particularmente, especialmente por la relación justamente que tiene con la banda narcocriminal, ¿no? Esto es lo que viene investigando la justicia. Pero por ahora no hay muchos datos, sino que cierto hermetismo respecto de esta situación, que tiene con la banda narcotráfica. ¿Qué pasa con la banda narcotráfica? ¿Qué pasa con la banda narcotráfica? ¿Qué pasa con la banda narcotráfica? El resultado es ese patráfico que estaba en otra de las zonas de la ciudad. Se supo que fue atacado. No se sabe la cantidad. La banda narcotráfica es el resultado de la historia. No se sabe la cantidad. Sabemos que ellos terminan con su trabajo. Leo, te agradecemos muchísimo por toda la información. Vamos a continuar con vos. Gracias. No, por favor, agradezco a ustedes. ¡Gracias!